La salud de la humanidad, Fernando Valladares. Centinela y víctima del cambio global, el Delta del Ebro, tal y como lo conocemos en la actualidad, es un ecosistema hermoso y extraordinariamente valioso. El Delta es el cuarto más grande en el Mediterráneo y es un importante ecosistema de humedales y un área agrícola muy productiva. El río Ebro drena una sexta parte de la península ibérica, más de 8,5 millones de hectáreas y su Delta alberga más de 600 especies de plantas y más de 300 de aves, con numerosas especies de alto valor para la conservación. El Delta tiene más de 2.000 kilómetros cuadrados, aunque solo emergen apenas unos 300. Destaca por su gran dinamismo estacional, con momentos en los que las aguas dulces y salobres cubren extensas superficies y otras donde el suelo y la vegetación dominan el paisaje. Una red compleja y extensa de canales, pequeños embalses, marismas y lagunas lo convierten en un santuario para las aves. Flamencos, garzas y muchas especies de anátidas y limícolas abundan en el Delta, una buena parte del cual, incluyendo la isla de Buda, la más grande de Cataluña, constituyen el parque natural del Delta del Ebro. El Delta del Ebro ha saltado a las portadas durante el mes de enero del 2020 por quedar cubierto por la devastadora tormenta Gloria. Pero desde hace ya varias décadas existen estudios y evidencias que muestran la regresión del Delta del Ebro, un efecto combinado de retroceso y subsidencia. El Delta cumple muchas funciones ecológicas y da lugar a un amplio abanico de actividades económicas. Pero cumple además una importante función, la de fijar y almacenar mucho carbono. Ese carbono, precisamente, que no queremos que esté en la atmósfera, por su efecto en el calentamiento global. Hay una zona que es la del Delta del Ebro, que ya sabemos que es una zona que tiene mucha sensibilidad a todo lo que está pasando con el cambio climático y que ha sufrido mucho las consecuencias de la borrasca Gloria. Ha entrado el mar tres kilómetros a tierra adentro, hemos visto más de 3.000 hectáreas de arrozales inundados. Tras una devastación como la de Gloria, es preciso acudir a su rescate y ahí hay que repensar la costa y aplicar lo mejor de la restauración ecológica. Es urgente actuar y además es el momento de pensar en el uso que se da a las zonas cercanas al litoral. Cada vez hay más temporales, son más virulentos y a los ecosistemas no les da tiempo a recuperarse. Por eso ayudarles es fundamental. La primera línea de acción es recuperar la morfología general, la línea de costa, la cantidad de material, sea arena, sea sedimento, sea aporte. Hay que reforzar algunas poblaciones vegetales o animales, traer algo de suelo fértil en algunos casos. El delta podría salvarse si se aportan suficientes sedimentos, por ejemplo, si se derivan sedimentos desde la cubeta de mora del Ebro procedentes de la cola del embalse de Riva Roja. Y debe asegurarse un caudal mayor del actual, un valor de 600 metros cúbicos por segundo en el tramo final podría ser suficiente. Y por supuesto deshacer una línea de costa artificial, que impide la dinámica natural de arenas y sedimentos, llevándose hacia el interior muchas infraestructuras que, como el antiguo faro del delta del Ebro, acabarán siendo destruidas por los embates de un mar cada vez más enfurecido. Nos recuerdan los expertos que los ecosistemas tienen más funciones. Son reservorios muy importantes de carbono. Se denomina carbono azul. Es un carbono muy valioso porque está altamente concentrado en los suelos de marismas. La fragilidad del delta del Ebro ante el cambio climático, los cambios de uso y la sobreexplotación debe hacernos reflexionar sobre nuestra relación con el planeta. La fragilidad del Ebro La fragilidad del Ebro La fragilidad del Ebro La fragilidad del Ebro La fragilidad del Ebro